Para dar mejor y con calidad el servicio y atención a sus pacientes, la Fundación Cricol está modernizando sus nuevos módulos que a continuación nos relata su directora de Cricol. Así es, avanza este proyecto de la ampliación de nuestras áreas, en principal el área de hidroterapia y bueno, necesitamos aprovechar el espacio, pues nos han trabajado todo a las necesidades, así que estamos ampliando siete áreas, agregando el área de hidroterapia. Bien, vamos a hacer un recorrido por las áreas para que Diana nos vaya explicando, porque ya está el piso, ya está el piso, están trabajando, haciendo la remodelación, las divisiones y todo. Diana, esta área, ¿qué va a ser? Vamos a iniciar, pueden observar, esta va a ser el área de hidroterapia, donde vamos a tener tres equipos instalados. Uno donde va a ser para miembro inferior, es decir, las terapias ya sea para los brazos, hombros dolorosos, entre otras patologías. Otro para miembros inferiores, es decir, para lo que es piernas, pies y vamos a tener el espacio de la bañera, que va a ser entonces toda esta área, por lo que han, ¿por qué le decimos hidroterapia? Porque las atenciones son con agua, todas, miembro inferior, superior, cuerpo completo, como ser la bañera, todo es de agua. Entonces, ya están trabajando nuestros técnicos, están haciendo las divisiones, ya hay alguna parte de las tuberías del agua, donde ya están instalados, y también la parte del sistema eléctrico que ya han avanzado. Bien, y queremos decirle a nuestros amables televidentes que estos son cuatro contenedores unidos para hacer estas áreas, que son un proyecto muy importante, que nosotros le hemos dado seguimiento como televisión de Tocoa. Aquí vamos a entrar a otra área, donde también ya están trabajando duramente los muchachos, los técnicos. Correcto, igual vamos a tener entradas independientes, estamos esperando, vamos del otro lado, como van a observar en estos momentos, vamos a tener de aquel extremo una área para psicología, la atención únicamente para los adultos, la parte meramente clínica, y este otro espacio donde nos encontramos nosotros en este momento, lo vamos a tener lo que es para el área del lenguaje. Entonces, ya los tenemos, claro que sí, pero nuestras áreas anteriores se nos hacen insuficientes, tenemos demasiados pacientes, la demanda cada día aumenta, y hemos hecho estos cubículos de atención más personalizada, igual, gracias a la autónoma de Tegucigalpa, ellos nos están enviando practicantes, entonces necesitamos brindar el espacio también la USEN, nos envía lo que es sociales, practicantes de psicología, así que necesitamos brindar un espacio también, donde podamos tener ya dos espacios y poder cubrir mejor una atención. En la primera semana de septiembre de este año, se estará inaugurando este proyecto valorado en varios millones de lempiras. Para Noticias TVT, Roberto Hernández.